La gente no sabe lo que siento, las personas como tu no saben lo que se siente ser maltratado. Todos los días unos bravucones le decían a un muchacho que olía lombriz, lo golpeaban constantemente cuando intentaba defenderse, lo trataban muy mal, lo molestaron durante 11 años sin parar, desde la primaria hasta la preparatoria. ¿Qué hizo para que lo trataran con más respeto? Encontró algo que amaba y se entregó a ello, después todos lo trataron mejor, prestó menos atención a lo que pasaba a su alrededor, y de pronto las cosas cambiaron. ¿Entonces dejaron de molestarlo? Así es. ¡Qué bien, dime! ¿En qué se involucró? En el boxeo. Algo que detesto son los sujetos que molestan a los débiles, pero lo que menos soporto es a los cobardes que no hacen nada para defenderse. Quiero ser un boxeador profesional. Quiero ser fuerte para participar en las peleas de box. ¡No te pases de listo! Si crees que ser un profesional puede ser tan fácil como tu ocurrencia, ¡te equivocas! No es ninguna ocurrencia. El mundo del box no es tan flexible como para aceptar a debiluchos como tú, que no se dan a respetar. Quiero ser tan fuerte como usted, señor Takamura. Quiero ser otra persona. ¿Qué se siente ser fuerte? ¿Qué se siente ser una persona fuerte? ¡Bueno, para nada! ¡No dijiste que querías llegar a ser un boxeador! ¡Entonces aquí se termina la decisión que habías tomado! ¿A dónde se fue aquel esfuerzo que realizaste al atrapar 10 hojas? ¡Tienes que seguir hasta que termine el round! Cuando me golpeaba a mis compañeros sentía dolor en mi cuerpo, pero sentía más el dolor moral al ser humillado. En cambio ahora, por más que me golpeé, hay una fuerza que me impulsa a seguir adelante. Es un dolor insoportable. ¡Pero ahora no puedo rendirme! No me rendiré. Tomé la decisión de convertirme en un boxeador. ¡Y no me detendré! He podido ver que tienes la suficiente energía para dar golpes continuos y muy fuertes. Una vez que aprendas a golpear en varias direcciones, nadie podrá detenerte. Cuando logres dominar tu defensa, la pelea se decidirá por un golpe contundente. ¡Entonces tú tendrás el control! No te pido que tengas una gran destreza. Tampoco te pediré que seas un estilista con pies ligeros. ¡De nada sirve ser un boxeador corpulento sin talento! ¡Demuéstrame que puedes aprender las técnicas! ¿Entendido? Por eso nadie te dice que tienes que ganar. Solo tienes que mostrar tus habilidades. ¡Demuéstrales de lo que eres capaz! Jamás había recibido un golpe que me hiciera sentir tan bien. Sería tan fácil cerrar los ojos y dormir. Hice lo que pude. Deja de pensar. Solo cierro los ojos y no sentirás más dolor. No, no, no lo logré. Olvídalo. Solo cierro los ojos. Jamás seré el cambio. Si cierro los ojos, no tendré que pensarlo más. ¡Entonces aquí se termina la decisión que habías tomado! ¡Espera! ¡No! ¡No! ¿En qué estoy pensando? Si hago eso, será como la última vez. No puedo rendirme. Entrené demasiado. Y llegué demasiado lejos para rendirme ahora. No me van a derrotar. No voy a caer así de fácil. No voy a caer así de fácil. No me va a caer. Ni me va a caer así. No me va a caer así. No voy a caer así así. Gracias por ver el video.